Vamos a mostrar lo que dice el portal Globovisión. Agencias de inteligencia estadounidenses creen que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, probablemente gane la reelección del mes próximo. Esto puede alarmar a los opositores del gobernante de largo camino, lo dice la nota, pero algunos inversores perciben una oportunidad. Repito, agencias de inteligencia estadounidenses creen que el presidente Nicolás Maduro probablemente gane la reelección del mes de julio. Yo tengo un anuncio que hacer. Otro tubazo. Los periodistas querían que le dieran los tubazos hoy. Chismosos. Pero dije, vean mi programa. Ahí está Madeleine, el hijo así, mire, se pone en rojo. Tiemblan de las ganas del tubazo. Ellos allá saben quién va a ganar. Y yo se las voy a poner fácil. Yo soy un hombre de diálogo. Y yo quiero, quiero, que a través del diálogo se respete a Venezuela. Hacer respetar nuestro país, su democracia, su pueblo. Yo quiero superar este conflicto de suma cero, de confrontación brutal y estéril con ellos. Con el norte. Ya queda de ellos cumplir. Yo he recibido la propuesta durante dos meses continuos del gobierno de los Estados Unidos para reestablecer las conversaciones y el diálogo directo. Luego de pensarlo durante dos meses, he aceptado. Y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar. Y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Y además, que sean diálogos públicos, sin especulación. No nos vamos a estar viendo escondidos. Como hay gente que se ve escondido, pues. Ustedes se ríen. ¿Cómo ustedes saben que el agua irá lejos? Y después lo niegan. Y después lo niegan. Se ven escondidos y lo niegan. Que te vimos por el parque tal agarrado en la mano de no sé quién. ¿Yo? Con la camisa azul esta que tienes ahorita. Está de moda la camisa. Ah, sí, linda. Que llevabas el pantalón blue jean que te usas. Tengo esta foto. Montaje. Inteligencia artificial, exacto. Inteligencia artificial. Tengo este video. Mis enemigos. No, no. No nos vamos a ver más escondidos. Nosotros hemos hecho no sé cuántas reuniones secretas. Pero entonces nosotros respetamos secretos y ellos nos respetan. Entonces ellos tratan de favorecerse para hacernos daño y sacan versiones que no son verdad. Por eso lo digo por la calle del medio. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos. Y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Catar. Quiero diálogo. Quiero entendimiento. Quiero futuro para nuestras relaciones. Quiero cambios. Eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. A Venezuela la tienen que respetar.